¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿pa' qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión. Sabiendo que en la vida ya estoy entre los brazos de mi única ilusión. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste y luego lo destruiste, ¿pa' qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión. Sabiendo que en la vida ya estoy entre los brazos de mi única ilusión. Sabiendo que en la vida ya estoy entre los brazos de mi única ilusión. Sabiendo que en la vida ya estoy entre los brazos de mi única ilusión. esperándote que tengo algo en tuyo. Rec Ariadna